Primero, desear una feliz Navidad a las mexicanas, a los mexicanos, desear de todo corazón que el día de hoy, la noche de hoy tengan una convivencia fraterna, amorosa, con familiares, con seres queridos, amigos, que sea una noche buena. Eso es lo que deseo a todos los mexicanos, que haya a pesar de los pesares felicidad, armonía y mucho amor. Bueno, mañana no vamos a reunirnos, vamos, si ustedes lo desean, pues podríamos reconsiderarlo. Bueno, entonces, pasado mañana nos vamos a encontrar. Acordamos el viernes que hoy íbamos a informar sobre la política migratoria y ese tema lo vamos a tratar. Le he pedido a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, a la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que trabajen de manera conjunta, lo vienen haciendo y que se fije una postura al respecto. Hay una situación especial en Estados Unidos y reiteramos nuestro deseo de mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, una relación de amistad, de cooperación para el desarrollo y al mismo tiempo mantener nuestros principios de defensa y de respeto a los derechos humanos, de los migrantes, de migrantes nacionales y de los migrantes de otras naciones del mundo. Sobre este tema va a tomar la palabra Marcelo, les va a informar. Y luego yo quiero también dar mi opinión, porque se aprobó el presupuesto para el año próximo y es una muy buena noticia. Pero vamos a escuchar a Marcelo. Con su permiso, señor presidente. Señora ministra, secretaria de Gobernación. Estuvimos trabajando el fin de semana. Les leo lo que es el resumen y, si ustedes me permiten, les hago algunos comentarios muy breves. Ante la comunicación enviada con fecha del 20 del mes en curso por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos de América, nuestro país, al subsecretario para América del Norte y en alcance al comunicado de prensa número 14 de la misma fecha de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores informamos. Primero, la aplicación de la sección 235-B12 del Acta de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos de América, en el sentido que fue notificada al Gobierno de México, es un asunto interno de ese país. El Gobierno de México tomará las medidas pertinentes en ejercicio pleno de nuestra soberanía y en apego a nuestro marco jurídico al respecto. Por lo anterior, el Gobierno de México solicitará a la brevedad posible a las autoridades estadounidenses la información, mayor información sobre su propuesta de retorno a México de personas con un citatorio para comparecer en una corte migratoria de los Estados Unidos de una manera ordenada y segura. Este diálogo, en todo caso, y sus alcances deberán sujetarse al marco internacional y a la legislación de cada país, y estaremos informando puntualmente de su contenido y características. Dos, reiteramos, como se señaló el día viernes, que México no ha aceptado en ninguna condición, ni de jure ni de facto, el estatus de tercer país seguro para el trato a las personas que ingresan a nuestro territorio buscando acceder al de los Estados Unidos de América. Un acuerdo de tercer país seguro es un compromiso internacional con carácter vinculante suscrito por medio de un tratado bilateral. México no acepta ni aceptará firmar un tratado que lo ponga en esa circunstancia. Un tratado tercer país seguro significaría que todos los migrantes, todos, de cualquier lugar del mundo, que transiten por México hacia Estados Unidos para pedir asilo, sean regresados a nuestro país con la única opción de pedir refugio en México. Por eso no lo aceptamos, un tratado de esta naturaleza. No existe, por lo tanto, un tercer país seguro que hayamos aceptado, porque además todas las solicitudes de asilo, cuando se firma un tratado de tercer país seguro, se tendrían que hacer en México y no, se van a seguir haciendo en Estados Unidos. Por eso decimos que México no ha aceptado ese estatus. Tercero, la Secretaría de Gobernación, responsable de la política migratoria del gobierno federal, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, van a privilegiar y seguirán haciéndolo la protección más amplia de los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran en nuestro territorio, así como la ayuda humanitaria que requieren para salvaguardar su integridad personal o familiar. Hasta aquí el comunicado. Hago breve comentario. La política migratoria mexicana está cambiando drásticamente. Hoy en día, para los migrantes que transitan por nuestro país, la experiencia la podemos denominar de una sola forma, es un horror. Vejaciones, abusos, violaciones, atropellos. La instrucción que tenemos del presidente de la República es que sea la dimensión humana la que regule toda la política migratoria mexicana. Y me atrevo a calificar y a decir que con el esfuerzo de todo el gobierno y especialmente la conducción de la Secretaría de Gobernación, esa política migratoria que consiste en que no tengamos, no permitamos el abuso a los derechos de las personas, que sí se tenga regulación pero humanitaria, esa política sea timbre de orgullo para México y referente en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias. Como lo acaba de decir el señor canciller, estuvimos trabajando por instrucciones del señor presidente de la República en este documento que se acaba de dar a conocer en relación a la posición de México en tanto la notificación que hicieron las autoridades norteamericanas de aplicar esta ley suya en el territorio de los Estados Unidos. Quisiéramos comentarles que, por instrucciones del señor presidente, la política migratoria está cambiando radicalmente. Está alineada a la Convención de Marrakech que se acaba de firmar por México hace unos días y, curiosamente y coincidentemente, ese mismo día que aprobó la Convención de Marrakech en las Naciones Unidas, en México se dio a conocer la política migratoria en ese mismo sentido. ¿Cuál es la política migratoria? Que la entrada a nuestro país va a ser ordenada, segura y regulada. Es decir, no más violaciones, ni vejaciones, ni humillaciones a los migrantes, ni tampoco tienen por qué pasar en forma ilegal, sino ordenada y pacífica, y regulada, con respeto y restricto a sus derechos humanos. En ese sentido, el Gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está cambiando de manera muy importante la política migratoria de represión y militarización en la frontera sur. Va a ser una política ordenada y pacífica, regulada, y desde luego los migrantes que ingresan a nuestro país tendrán en principio y siempre que respetar la legislación mexicana en materia de migración. Efectivamente, tenemos ahorita un flujo migratorio importante de centroamericanos, pero lo primero que vamos a hacer, porque para proteger sus derechos, el derecho más importante es el derecho a la identidad, y lo vamos a hacer a través de un registro de cada una de las personas que ingresan a nuestro país para conocer efectivamente quiénes son, de dónde vienen, cuál es su nacionalidad, cuál es su origen. Así, entonces, podremos tener una política migratoria como está siendo convenido en este tratado, en esta Convención Internacional, suscrita por México hace unos días y aprobada en Naciones Unidas. Muchas gracias. Pero me gustaría que Alejandro le dijera. Me gustaría también compartirles algo muy importante, que por primera vez México acepta la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atenco, pero me gustaría que quien estuvo presente en Washington hace unos días en relación a esta, no obstante, verdaderamente increíble y además que ha cambiado de paradigma el tema de los derechos humanos a nivel internacional en la aceptación del Estado mexicano de esta resolución y la cata a plenitud. Quisiera yo que lo comentara, en el caso Atenco, quisiera yo que lo comentara el señor subsecretario que estuvo presente en Washington. Con su atención, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Pues como ustedes saben, desde el Concedimiento Público, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir diversas sentencias, en particular la vinculada con la tortura, abuso sexual y violaciones que fueron objeto de distintas mujeres en los lamentables hechos de San Salvador Atenco en el Estado de México. Hay que señalar que el Estado mexicano ha iniciado el proceso de revisión de esta sentencia, la cual cumpliremos de manera muy puntual, atendiendo cada uno de los aspectos que de ella se deriva. En los próximos días, una vez desahogado ya el análisis de la sentencia, tendremos a conocer las fechas, mecanismos e instrumentos a partir de los cuales se ejecutará plenamente esta sentencia. Es cuanto tenemos que decir. Informar también que el señor presidente de la República ha acordado la designación del nuevo director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que estará a cargo de Roberto Baldovinos, aquí presente, quien se ha caracterizado por defender y promover los derechos y las libertades de las y los mexicanos y los migrantes en general, tanto en Estados Unidos como en otros territorios. Y estará a cargo de él, con el respaldo de todos nosotros, el que efectivamente, en territorio de los Estados Unidos en particular, pero no sólo en Estados Unidos, se defienda efectivamente a los mexicanos y no olvidemos a la nación mexicana que está fuera de nuestro territorio. Muchas gracias. 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 Bueno, yo también les informo que se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto para el 2019, para el año próximo. Es una muy buena noticia porque se autorizan los fondos que nos van a permitir cumplir con todos los compromisos que hicimos para impulsar el desarrollo del país, que haya crecimiento económico, empleos, bienestar, paz y tranquilidad. El presupuesto, como todos sabemos, es un instrumento fundamental para el progreso con justicia que proponemos. Vamos a tener crecimiento y va a haber justicia. Vamos a tener recursos para aumentar la pensión a los adultos mayores al doble. La pensión va a ser universal, es decir, van a recibir este apoyo desde principios de año. Todos los adultos mayores. Se va a incluir a los pensionados y jubilados del Issste y del Seguro. Esto va a significar una ayuda adicional de mil 274 pesos mensuales para pensionados y jubilados. Y quienes no tienen esta pensión o no son jubilados van a recibir también este apoyo mensual. Es un incremento para los que recibían esta pensión del doble, como lo ofrecimos. Ya se garantizó en el presupuesto una inversión para este programa de más de 100 mil millones de pesos. Lo mismo me da mucho gusto decir que se consiguieron los fondos para entregar una pensión a un millón de personas con discapacidad. Esto me tiene muy satisfecho, contento. Lo mismo se va a garantizar que 10 millones de estudiantes obtengan becas. Esto nunca había sucedido, nunca se habían entregado tantas becas con tanto presupuesto para estudiantes. Es un apoyo fundamental para la educación. Y así se aprobaron otros programas que nos van a permitir que haya bienestar. Se va a atender a la gente más humilde, a la gente pobre. Vamos con este presupuesto a conseguir la disminución de la pobreza en nuestro país. La gente más humilde, la gente más pobre va a recibir beneficios. Esa es la buena noticia que puedo transmitir a todos los mexicanos. Todos los proyectos tienen presupuesto. Tren Maya, producción de petróleo, refinación de petróleo, construcción de la nueva refinería, el proyecto del Istmo, la solución al problema de la saturación del actual aeropuerto. La atención a los damnificados por los sismos, es decir, la reconstrucción de nuestro país con infraestructura, construcción de escuelas, de centros de salud, hospitales. Todo esto también apoyado en la decisión histórica de aumentar el salario mínimo como nunca se había llevado a cabo en las últimas décadas, como no había sucedido desde hace 36 años. Todo esto es el cambio, es la transformación y quiero felicitar a los legisladores, senadores, diputados que nos ayudaron en la aprobación de la Ley de Ingresos, que aprovecho para decir no contempla aumentos en impuestos, no contempla gasolinazos, no contempla endeudamiento para el país. Todo el financiamiento para el desarrollo descansa en ahorros por no permitir la corrupción y ahorros por terminar con los privilegios del gobierno. Esto es lo que nos permite liberar fondos para financiar el desarrollo, la fórmula de acabar con la corrupción y de acabar con privilegios, con lujos con lujos, con el derroche, con el gasto superfluo en el gobierno. Ahora el presupuesto va a rendir más porque no van a haber desperdicios y no va a haber corrupción. Esto es lo que también quería informarles. Y ahora sí, empezamos con las preguntas. Hola, buenos días, presidente. Dos asuntos importantes que tienen que ver con este tema del presupuesto. ¿Alguien de su equipo ya ha tenido comunicación con los campesinos? Porque lo que ocurrió el viernes en la Cámara de Diputados, bueno, pues algo muy raro, un diputado priista va, mete a los de antorcha campesina, una serie de protestas que inclusive obligó a cambiar la fecha de la sesión para aprobar el presupuesto. Y la siguiente pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir con algunos empleados del SAT? Ellos mantienen una protesta fuera de Palacio Nacional. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Y la misma situación de despidos, que al parecer son ordenados, pues no de las formas más decentes o elegantes, está ocurriendo en el Instituto Mexicano de la Radio. ¿Qué va a ocurrir con todos estos empleados y si ustedes tienen alguna cifra ya de despedidos oficiales? Bueno, acerca de las protestas, pues se garantiza que puedan ejercer este derecho los campesinos, los obreros, todos los mexicanos. Es un derecho constitucional, el derecho a la manifestación, a la protesta, el derecho a disentir. Yo entiendo que se den estas protestas porque se están llevando a cabo cambios. Gracias. Porque fue tanto el descaro del manejo del presupuesto de esta forma que se anunció oficialmente de que ya no iban a haber partidas de este tipo. Y sin embargo, en el presupuesto de este año existen estas partidas de moches. Entonces, ya para el 19 no hay estas bolsas especiales, estas partidas que se entregaban de manera discrecional. Lo segundo es que todo el apoyo del gobierno se va a llevar a cabo de manera directa, sin intermediarios, porque se entregaban recursos a las organizaciones y a veces esos recursos no llegaban o llegaban limitados, menguados, también con moches, con piquete de ojo, entonces ya no se van a entregar fondos de esa forma. Entiendo que por eso también hay protestas. No es que todas las protestas sean injustificadas, es que hay una serie de cambios que se están llevando a cabo. Ya no se va a entregar a organizaciones recursos para que ellos entreguen los apoyos a sus agremiados, a sus miembros, integrantes de organizaciones. Ahora es a través de un censo que se está levantando casa por casa en el país y el adulto mayor va a recibir de manera directa con una tarjeta lo que le corresponde y la persona con discapacidad y la persona con discapacidad lo mismo y el becario igual y el campesino va a recibir su apoyo de manera directa. Entonces, no va a ser a través de las organizaciones. Hay protestas también porque algunos trabajadores de confianza han dejado de laborar en el gobierno vamos a revisar esta decisión que se ha tomado por un mandamiento en el sentido de que debemos de evitar duplicidades y ajustar el número de funcionarios públicos de confianza. Se van a revisar algunos casos para no cometer injusticias, porque puede ser que se trate de un trabajador de confianza, pero que lleva 15, 20 años laborando y que además gana muy poco, porque lo que estamos buscando es hacer el ajuste arriba de los altos funcionarios públicos, no los trabajadores de base, no los trabajadores que ganan muy poco. Esos casos se van a revisar. Ahora, también nos permite el tomar esta decisión de que, a ver, estas son las reglas generales, se aplican, nos permite analizar cómo está la nómina, porque estamos encontrando que hay quienes cobran sin trabajar, aviadores, eso lo estamos cuantificando y hay también casos de quienes cobran dos o tres veces. Entonces, queremos tener toda la información, desde luego, que no paguen justos por pecadores, que no sea a tabla rasa. Tenemos que tomar esta decisión, porque hay que poner orden, porque es mucho o era mucho el abuso en sueldos elevadísimos, en aviadores, en quienes cobraban dos, tres veces, en nepotismo, amiguismo, influyentismo, corrupción, todo eso se acaba y por eso hay protestas, pero tenemos que cambiar las cosas, esa es la situación. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, Carlos Montesinos de la Oguera. Preguntarle, ha habido críticas por el recorte presupuestal a los órganos autónomos, en particular el INE, que ya puso en duda la organización de las elecciones del año que entra y al que usted en días pasados se refirió como el instituto electoral más caro del mundo. Su opinión sobre estas críticas y sobre la posición que ha tomado el INE ante el recorte. Muchas gracias. Pues es una decisión de la Cámara de Diputados. Yo recuerdo cuál es el procedimiento, el Ejecutivo envía el presupuesto y la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva, es una facultad constitucional de aprobar el presupuesto. Si en la Cámara de Diputados se hicieron ajustes al presupuesto del INE, pues es un asunto que compete a la Cámara de Diputados. Yo sí creo que todos debemos de hacer un esfuerzo de austeridad, que no debe de excederse ninguna institución en gastos. Incluso sería muy importante que los partidos de manera voluntaria devolvieran cuando menos la mitad de sus prerrogativas, que la austeridad sea completa, que cueste menos el gobierno, le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Entonces, tenemos que actuar con austeridad y estoy seguro que aún con los ahorros se pueden cumplir con todas las funciones que se tienen. Gracias. Buen día. Jennifer Alcosar, de Publimetro. Quisiera preguntarle, en estas reuniones de seguridad cómo han ido, el 2018 pinta para cerrar aún más violento que el 2017, cómo va este plan de seguridad que iba a presentar y también acerca de los recortes que se realizaron a otros organismos, cómo podría afectar también precisamente los recortes y las críticas que han hecho también también por esta afectación que va a tener también recortes a personal. Bueno, estamos trabajando todos los días para garantizar la seguridad, estamos aplicándonos en ese propósito, todos los días estamos al pendiente de lo que sucede en el país y estamos tomando decisiones, ya en unos días más vamos a presentar informes aquí a ustedes, vamos a estar dando a conocer la situación que guarda el problema de inseguridad y de violencia en el país, también de estrategias que se van a aplicar, a asegurarse de que se va a vender el problema de inseguridad y de violencia en el país. El problema es que se va a trabajar, por este caso me hace mucho tiempo que se va a ayudar a la niña, por este caso, y estamos trabajando de manera coordinada todo el gobierno para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Nos hubiese gustado que antes de que terminara el periodo de sesiones se reformara la Constitución para aprobar nuestra propuesta de crear la Guardia Nacional, pero no les dio tiempo a los legisladores, ojalá y para enero, tengo entendido que ya se fijó una fecha para un extraordinario y que se discuta nuestra propuesta, se debata y ojalá y se apruebe, porque esto nos va a ayudar mucho, el que tengamos una Guardia Nacional para garantizar la paz, la tranquilidad de todos los mexicanos, eso es lo que puedo decir. Acerca de las protestas que hay por la política de austeridad, ya lo expliqué, entiendo que existen estas protestas, porque se pueden probar abusos cometidos de funcionarios de gobierno, se extralimitaban y no hay que olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo, el presupuesto no es dinero del gobierno, los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y tenemos que cuidar el presupuesto. Bueno, los dos. ¿Qué tal? Buenos días, Dalila Escobar de Efecto TV. Preguntarle sobre el tema del presupuesto. En el PEF 2019 hay algunos detalles, por ejemplo, el caso de la Secretaría de Gobernación, está en puerta también la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y los recursos todavía aparecían en gobernación en un histórico de transparencia, se puede analizar que el 76 por ciento de los recursos que se dan a gobernación son para el rubro de seguridad. Saber, si nos puede detallar, por favor, cómo va a ser este procedimiento para que se transfieran los recursos y en todo caso también con cuánto se va a quedar gobernación. Del presupuesto que tiene actualmente será cerca del veintitantos por ciento. En segundo lugar, preguntarle qué opina respecto de los despidos que se han dado en medios de comunicación, que últimamente han sido en mayor medida. Y finalmente, ¿a quién le atribuye que está detrás de estas movilizaciones, en este caso de los campesinos que se dio el fin de semana? Bueno, se van a hacer los ajustes, o mejor dicho, se va a presentar a ustedes y a través de ustedes, a los ciudadanos, cómo queda el presupuesto, ya con los cambios que se hicieron en estos días en la Cámara de Diputados. Entonces, vamos a presentarles cómo queda el presupuesto para cada dependencia, cada secretaría, si les parece, para que no cometamos errores. Pues tiene que ser a principios de año, porque es ya el presupuesto que se va a ejercer. Sí les puedo comentar que se va a hacer más o menos. Yo quiero presentarles, por ejemplo, cuánto compraba el gobierno, cuánto calculábamos que se pagaba además en compras y quiero ahora, estoy pidiendo ya un análisis de cuánto va a comprar el nuevo gobierno y cuánto nos vamos a ahorrar, porque no se va a pagar más por por los servicios o mercancías que compre el gobierno. Vamos a poner orden en todo esto. Acerca de quiénes son los que están. Sí, no quiero yo meterme en eso, hay muchas organizaciones, algunas independientes llevan hasta el nombre de nuestros héroes y otras, antorchas mundiales y de todo tipo, pero tienen su derecho a manifestarse. Siempre he dicho que la libertad no se implora, se conquista y está garantizada la libertad. Nosotros no vamos a reprimir a ninguna organización ni a ninguna persona. Todo el que proteste va a tener garantizado su derecho. Claro, se tiene que demostrar que tiene razón, que es justo. Ahora, la gran ventaja que tenemos es que existen las benditas redes sociales. Entonces, si hay una injusticia, un trabajador es despedido y demuestra que gana poco, que lleva 15, 20 años laborando, que fue una injusticia, se denuncia. Nosotros tenemos la obligación de atenderlo en todos los casos, pero tiene que justificarse, argumentarse la protesta, no es porque somos de esta organización y nos tienen que dar, porque si no vamos a denunciarles o cosas por el estilo. Por eso, pues tienen su derecho, pero no vamos nosotros a ceder ante presiones que tienen que ver con corrupción o con malos manejos. Vamos a cuidar el presupuesto, es un mandato que tenemos, vamos a ser guardianes para que nadie se robe el dinero del presupuesto y que el presupuesto se utilice para el desarrollo y para el bienestar de todos los mexicanos. Pues hay que corregir, es parte de lo mismo. Bueno, si no son justificados, no tienen por qué darse esos despidos. Buen día, buenos días, secretarios y subsecretarios. Alejandro Lelo, de la Red Diario Basta y Tabasco Hoy. Preguntarle, en la madrugada se aprueba el presupuesto, son 307 votos, estamos hablando que el 40 por ciento no votó el presupuesto, es un presupuesto que se vota con el 60 por ciento de los integrantes de la Cámara. ¿Esto qué significa?, ¿qué lectura le daría a usted?, quizás hay dos lecturas, que puede legitimar el presupuesto porque la oposición no lo aprueba o también lo puede deslegitimar. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Y la segunda, anoche nuevamente Donald Trump emite un tuit en el que dice, en resumen, que la seguridad fronteriza para Estados Unidos pasa por el muro, o sea, sin muro no hay seguridad fronteriza. Aquí la pregunta concreta que quisiera hacerle es, para el gobierno que usted encabeza, para el gobierno de México, ¿cuál es su punto de vista?, ¿están a favor o en contra de la construcción de ese muro? Bueno, acerca de la primera pregunta les diría que estoy contento de que 310 diputados hayan aprobado, 303 aprobaron el presupuesto, tengo información de que algunos se salieron, no votaron y estoy contento con esto porque demuestra que es un presupuesto distinto. Antes, les decía yo, aprobaban el presupuesto por unanimidad, los 500 levantaban la mano, porque había enjuagues, se repartía dinero, así como se los estoy diciendo, era una vergüenza política, era un mercado, el Congreso, la Cámara de Diputados. Entonces, ahora ya no hay moches, entonces por eso la inconformidad. Pero respetamos ese punto de vista, qué bien que el 60 por ciento aprobó el presupuesto. Me preocuparía mucho porque no tendríamos dinero si hubiésemos logrado la unanimidad, no le hubiese llegado nada al pueblo, si hubiese quedado todo en la llamada clase política y no le hubiese llegado recursos a la gente, no hubiésemos sacado para apoyar a los adultos mayores, ni a personas con discapacidad, ni las becas, ni el apoyo a los campesinos, a los productores. Porque ¿qué hacían? Se pulverizaba todo el presupuesto para distintos supuestos programas y de esa manera se obtenían los votos. Les comentaba yo que en los tiempos de Carthens, cuando era secretario de Hacienda, creo que que el presidente del expresidente Calderón, tres años se aprobó el presupuesto por unanimidad, un fenómeno. Entonces, ahora no ha sido así, quiere decir que algo está pasando, algo está sucediendo. Entonces, ya se los dejo de tarea a ustedes para que se investiguen. Acerca de la política migratoria y la relación con Estados Unidos, yo no quiero en estos momentos pronunciarme, hay una situación especial en Estados Unidos y no quiero demitir un punto de vista. Me voy a reservar, va a haber tiempo, hay una situación especial en estos días por asuntos también de presupuesto. Yo celebro que ya nosotros no tengamos ese problema, que es como un regalo de Navidad del que se aprobó el presupuesto. Aprovechando que está el canciller Ebrard, quiero preguntarle sobre el convenio que se anunció la semana pasada para impulsar el desarrollo en el sur del país y en Centroamérica. ¿Qué mecanismos van a implementar para garantizar que esos recursos se ejerzan de manera eficiente y transparente, dada la situación de falta de garantías y de democracia que hay en países, por ejemplo, como Nicaragua? Y qué van a hacer, qué mecanismos se van a implementar ahí. Con respecto al presupuesto, le preguntaría al señor presidente si está contento con un presupuesto que reduce el gasto, los recursos a CONACYT, a Ciencia y Tecnología y a Centros de Investigación, que son muy destacados en el país y que tienen un presupuesto más reducido para el próximo año y con más recursos para el Ejército y Fuerzas Armadas. Y también quisiera preguntarle sobre el hecho, los hechos violentos que se dieron en el Estado de México la semana pasada, que se difundieron tristemente en redes sociales, de cómo masacraron a policías del Estado de México. ¿Qué le informó su Gabinete de Seguridad al respecto? Bueno, el presupuesto para ciencia y tecnología es suficiente, no van a faltar recursos para becarios, van a tener los que reciben apoyos para sus investigaciones, van a contar con presupuesto suficiente. Me reuní el viernes con la directora de CONACYT y ella me informó que el presupuesto es suficiente y que incluso va a tener mejores resultados en el caso del CONACYT, esa es la información que tengo. Hay también en el CONACYT casos de doble o triples ingresos, entonces, como eso ya no va a existir, esas irregularidades va a alcanzar muy bien el presupuesto. Lo demás lo puede contestar. Sí, señor. Brevemente, respecto al Programa de Desarrollo Integral para el Sur de México y Centroamérica, diría en primer lugar que Nicaragua no la estamos incluyendo, es Guatemala, Honduras, de El Salvador, y que desde un principio invitamos a la CEPAL y a la Organización de Naciones Unidas, que tendrán a su cargo no sólo la elaboración del plan, que ya está en curso, sino también el esquema de supervisión que vamos a proponer, porque queremos que tenga las normas más altas internacionales con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, será un programa distinto, no sólo en cuanto a la transparencia, sino a qué avances se están logrando. Se va a estar informando trimestralmente. Muchas gracias. Se está viendo todo lo relacionado con violencia. Esto del Estado de México es lamentable. Ayer también, el fin de semana tuvimos problemas serios de inseguridad aquí, en la capital, y ya estamos también actuando. Gracias, presidente. Enrique Legorreta de Quinto, por preguntarle su opinión respecto… de nueva cuenta la oposición, durante la discusión de la aprobación del presupuesto, señala que su gobierno se está convirtiendo en todo lo que jugaron destruir. ¿Cuál es su opinión respecto a esto que señaló ayer la oposición sobre este señalamiento de que realmente no es una transformación, una cuarta transformación, sino que es más de lo mismo? Y también preguntarle su opinión sobre lo que ocurrió el fin de semana, de que en el estado de Sonora propusieron al secretario de Seguridad Pública como candidato a la gobernatura en 2021. ¿Qué opinión tiene al respecto? Gracias. Bueno, esto último no sabía, no tengo información. Eso es, como se le llamaba antes, futurismo. No me meto en eso. Lo otro, pues tienen derecho los opositores a manifestarse, a expresarse. Yo creo que la gente está contenta y va a estar más contenta, porque como nunca van a entrar a entregarse apoyos a los más necesitados en el país. Entonces, lo que debe de importarnos es eso, el que se consiga, el que se busque el bienestar para los ciudadanos y en eso estoy satisfecho, alegre, porque sé que vamos a hacer justicia. Me siento muy contento por eso. Sé que vamos a lograr la felicidad de millones de mexicanos con las acciones que se están llevando a cabo y que se van a financiar con el nuevo presupuesto. Les puedo decir que más de la mitad de los hogares, que tiene que ver con los más pobres, van a recibir un apoyo. Más de la mitad de los hogares del país, los más pobres, todos van a recibir un apoyo. El que no reciba apoyo porque no haya en la casa un adulto mayor va a recibirlo porque hay un hijo estudiando en la prepa que va a tener una beca. Si no hay un estudiante preparatoria, si no hay un adulto mayor, pero hay una niña, un niño con discapacidad, ahí va a llegar el apoyo. Entonces, millones de mexicanos van a recibir este apoyo. Por eso estoy muy contento. Imagínense lo que hubiese sucedido si ganamos la presidencia y no hubiésemos logrado la mayoría en la Cámara de Diputados. Había sido presentado el presupuesto y sólo lo iban a aprobar si repartíamos dinero, o no iban a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos porque no íbamos a tener la mayoría. Yo le agradezco mucho a los ciudadanos porque votaron por nosotros y al mismo tiempo votaron por el presidente y votaron por diputados para tener mayoría. Ahí andan algunos todavía que no entienden que eso ya cambió buscando cambiar sus votos, sus apoyos por presupuesto. Ya no, no existe eso. Y lo mismo, estamos planteando que se necesita la Guardia Nacional para garantizar la seguridad y lo estamos enfrentando. Se requiere ahí mayoría calificada, pero va a depender de la actitud de los legisladores. Entonces, nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad de garantizar que haya paz y haya tranquilidad. Y sentimos que hace falta que se apruebe la reforma a la Constitución para tener una Guardia Nacional y proteger a la Guardia Nacional y proteger a los ciudadanos que están en estado de indefensión porque no hay elementos de seguridad suficientes, porque se abandonó toda la política de seguridad, no hay elementos suficientes, se derrochó el dinero de la seguridad. Entonces, ahora queremos garantizar que haya paz, que haya tranquilidad y por eso se requieren estas reformas. Buenos días, Edmundo Morelos, de SDP Noticias. Presidente, preguntarle si alguno de los gobiernos estatales le ha solicitado adelanto de recursos para culminar el año, como usted mismo dejó abierta la posibilidad, sobre todo porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que el gobierno capitalino tiene pocos recursos y muchas deudas que le dejaron del gobierno anterior, esa sería una. Y la otra es si a estas fechas hay ya cifras del retorno de paisanos y sobre todo si se han contabilizado denuncias de intentos de extorsión. Acerca de lo último, hay un hecho, son pocas las denuncias presentadas por extorsión a paisanos. No tenemos reportes de que se hayan incrementado, no hemos recibido información en ese sentido de que se estén extorsionando o aumentando estos abusos. Sí, hay solicitudes, se está ayudando. Ahora que se tiene ya el nuevo presupuesto, a partir de enero se tiene que pagar, se tiene que transferir lo que corresponde a las entidades lo más pronto posible, eso le corresponde a Hacienda. Y ahora para el cierre del año se está ayudando en la medida de nuestras posibilidades. Sí, 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 ya lo expliqué, lo expliqué varios que se están atendiendo con ese propósito. Ahora que estuve en Oaxaca tres días, el gobernador me planteó también eso y hicimos el trámite ante la Secretaría de Hacienda. A ver, tres más, ¿no? Buenos días. Es 24. Buenos días. Siguatel Zúñiga, de Grupo Azir. Señor, preguntarle, hace un rato comentó que habían detectado lo de los aviadores, ¿tendrá algún dato sobre en qué instituciones es donde se ha detectado este problema y en mayor gravedad? Y también preguntarle qué actividades tendrá hoy, o se retirará temprano, o qué actividades tendrá hoy. Vamos a presentarles un informe sobre todo lo relacionado con la nómina, es mi compromiso. O sea, ¿cómo va a quedar la nómina del gobierno y se va a transparentar la nómina del gobierno? Sí, hay información, pero quiero tener todos los elementos. Las actividades de hoy, voy a atender algunos asuntos en la oficina, ya por la tarde voy a ir a la casa de ustedes. Y no sé todavía eso, ahí se va a resolver, ese es un asunto que va a organizar Beatriz. No me vayan a decir que Beatriz nada más está para cocinar, no, no, pero sí ella va a ayudar mucho en esto, con la familia. Hola, buenos días. Preguntarle cómo se van a procesar las solicitudes de comunidades indígenas. Específicamente hay tres indígenas de la comunidad Naya, Nayarit, que fue visitada por usted más de tres ocasiones en los últimos años, que están en la Ciudad de México desde el primero de diciembre pidiendo una audiencia con usted para expresar las necesidades de su comunidad. No han sido recibidos por usted y ellos dicen que no se van a ir hasta que usted los escuche. ¿Ha sido notificado sobre esto y por qué no los ha recibido? Ya hablé con ellos y se comunicó con ellos, tengo entendido, pero lo voy a revisar. El director del Instituto de los Pueblos Indígenas, Adelfo, ya habló con ellos y se les va a atender, desde luego. ¿Y ellos dicen que quieren hablar de este candidato? Sí, es que también eso es importante decirlo. Yo quisiera atender a todos personalmente, hago todo lo que puedo. Creo que hablo diariamente con unos 500 en promedio, ahora que estuve en Oaxaca tres días, pues aunque sea el saludo y voy hablando y voy escuchando y voy resolviendo cosas y voy recogiendo peticiones, demandas, pero no me alcanza para todos. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es que nos organicemos y que podamos todos ayudar y en estos casos lo que estoy procurando es que la mayor parte del presupuesto vaya a las comunidades indígenas. En eso me aplico y dedico más tiempo, puedo decirles con orgullo y lo puedo probar que se van a destinar para comunidades indígenas como 150 mil millones de pesos y en la sierra de Nayarit va a haber muchos apoyos, incluso vamos a abrir una universidad pública y en eso ando, pero si atiendo a uno por uno no voy a tener tiempo para atender a todos, son millones de mexicanos, entonces hay que buscar la manera de organizarnos y yo voy a estar por este medio informando y que nos hagan llegar todas sus peticiones, todas sus demandas aquí en Palacio, lo que está mejor organizado es la atención a los ciudadanos. Leti Ramírez, que es una gente de absoluta confianza, que era la que me ayudaba cuando fui jefe de gobierno en atención ciudadana, es ahora la encargada de la atención ciudadana aquí en Palacio y todo el que llega es atendizo. Pero personalmente sí es más difícil, aunque yo trato de hablar con el mayor número de personas posible. Es más, por eso, entre otras cosas, no traigo guardaespaldas, para que yo pueda tener comunicación de manera directa con la gente. Los dos. Buenos días, presidente. Sara Pablo, de Radio Fórmula. Preguntarle dos cosas. ¿Cómo se va a recomponer la relación con la oposición después de que no votó el presupuesto? Hubo también gobernadores de oposición que quedaron lastimados porque decían que para proyectos regionales, en los municipios no se les destinó el presupuesto que ellos pedían. Entonces, ¿cómo recomponer esta situación por lo que viene? Por otro lado, en el tema de los despidos, si no haría falta más información ya de las dependencias en concreto, por ejemplo, del SAT, de la SCT, estos despidos masivos también hay una ausencia de información, no dicen se despidió a tantas personas por tales razones, entonces, pues están ahí las protestas y los despidos que ellos dicen son injustificados. Gracias. Sí, vamos a informar sobre esto. Yo tengo una reunión con el gabinete y va a ser un tema a tratar, es una reunión pasado mañana por la tarde. Entre otros asuntos, vamos a analizar esta demanda, se va a dar a conocer cómo queda el presupuesto a todos los integrantes del gabinete, porque hubieron cambios en estos días. Yo mismo quiero saber en qué consistieron los cambios que se hicieron en la Cámara de Diputados, es su facultad de ellos aprobar el presupuesto. Entonces, vamos a tener esta reunión. Y no sé cuál es la otra pregunta, Sal. Ah, pues siempre vamos a tener con los gobernadores, con los legisladores buenas relaciones, no siempre vamos a estar de acuerdo. Yo siempre les he dicho que sólo en las dictaduras hay pensamiento único, estas maneras unánimes de aprobar presupuesto, pues tiene que ver mucho con medidas no democráticas. Imagínense, en un país con democracia, donde hay partidos opositores, que todos voten a favor del presupuesto del presupuesto que presenta el gobierno, pues no habla bien, eso no tiene que ver con la democracia. Sí, el consenso puede ser democrático, pero cuando se trata de presupuesto, o sea, más se trata de reparto de dinero, era una vergüenza, si me siento hasta orgulloso de que no se haya logrado consenso. Miren, tres años, les decía, por consenso, y ya en los últimos años yo intervenía, les decía yo a los opositores, oigan, actúen con decencia y ya se lograba, hagan la investigación, es buenísimo el tema, ya se lograba de que veinte, veinticinco, eso creo que fue hasta hace cuatro años, veinte o veinticinco de 500 que votaban en contra. Y luego ya con Morena, y eso hay que decirlo también, ya eran todos menos Morena, pero de todas maneras de 550, pues que ahora que se hayan salido ciento, casi doscientos, sí, buenísimo, que viva la oposición. Terminamos. Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, el diario Evaciones. Dos preguntas. Hoy, antes de la conferencia se reunió con la doctora Sheinbaum, ella dice que no es necesaria la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México, pero ante los índices de violencia, las ejecuciones de este fin de semana. ¿Usted qué opina? ¿La Guardia Nacional va a operar en todo el país y va a haber una excepción para la Ciudad de México? Esa es una pregunta. La segunda. Hay una preocupación en los trabajadores de gobierno porque se termina el seguro de separación individualizado. La pregunta es, ¿usted tiene contemplada la participación del sector asegurador para que los trabajadores del gobierno puedan ahorrar el uno por ciento, el tres o el ocho por ciento que estaban ahorrando y que vías aseguradoras puedan tener garantizada una especie de pensión, un retiro? Ellos tenían como concepto de seguro de separación individualizado. No era un privilegio, sino era un sistema donde entraba el sector asegurador. ¿Qué hay al respecto? ¿Tiene contemplado usted eso? Bueno, lo de la Guardia Nacional es, como su nombre lo indica, nacional. En el caso de la Ciudad de México pienso que hay manera de atender el problema de inseguridad y de violencia, porque tienen suficientes elementos, son 86 mil elementos de las policías. Yo les comentaba que a nivel nacional el gobierno federal para seguridad pública cuenta con 20 mil elementos, entonces aquí hay elementos suficientes. Creo que a eso se refiere Claudia y pienso que se va a resolver el problema de inseguridad y de violencia en la ciudad. Es decir, los graves hechos que se están registrando en la ciudad, o sea, como no se había visto. Se desorganizó mucho todo el sistema de seguridad en la ciudad, pero yo estoy seguro que se va a corregir acerca de eso. Lo del seguro se elimina porque significaba un abuso. Todos los trabajadores tenemos derecho al seguro médico, todos los trabajadores al servicio del Estado. Pero esto era un seguro que tenía que ver con el ahorro. ¿En qué consistía? En que si un trabajador, un funcionario ganaba 200 mil pesos, podía dejar el 10 por ciento de ahorro, 20 mil pesos. Y el gobierno con dinero del presupuesto le aportaba otros 20 mil, ahorraba 40 mil. Entonces, cuando terminaba su función, y así hay casos hasta de altos funcionarios públicos, de famosos, se llevaban ese ahorro. El ahorro era del Ejecutivo, del Legislativo, de todos los poderes este mecanismo. Costaba seis mil millones de pesos mantener esta caja de ahorro especial. Entonces, eso ya no se puede. Entonces, yo entiendo que haya inconformidad, pero no es posible eso. Y estos temas, por eso es bueno que haya protestas, porque no se conocían, la gente no lo sabía. Ahora, porque estamos hablando de estos temas, la gente se está informando, eran muchos los abusos. Yo siempre he dicho el gobierno estaba ensimismado, todo el presupuesto se quedaba en el gobierno y había una especie de enajenación, se veía como algo normal. Cuando el gobierno tiene como función apoyar a los ciudadanos, garantizar la felicidad del pueblo, esa es la función principal del gobierno. No mantener una burocracia dorada, onerosa, que impide además el buen desempeño del gobierno. Bueno, ahora que estuve en Oaxaca me sentí feliz porque entregué de manera directa a las autoridades de los municipios de Usos y Costumbres sus recursos para construir caminos. No se podían los recursos para las autoridades de los pueblos indígenas, había que pasarlos por toda la estructura administrativa del gobierno y ya no llegaba nada. Y saben qué se decía, por ejemplo, en el caso de los caminos, de que no se le podía entregar a las autoridades su presupuesto porque no tenían capacidad técnica para hacer un camino. O sea, los que no tenían capacidad técnica. Los que son los que construyeron, 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 los que construyeron Montalbán, los mejores trabajadores de la construcción del mundo, así están calificados en Nueva York, los trabajadores de la construcción de Oaxaca, no tienen capacidad técnica para hacer un camino. O sea, todas estas soflamas o sofismas, si se dice más conceptual, se utilizaban para la corrupción, porque desde los gobiernos se hacían las contrataciones de empresas que entregaban sobornos a funcionarios, pintaban los caminos con una capita de emulsión asfáltica, los inauguraban y después de las primeras lluvias volvían a hacer de terracería. Entonces, ya se acaba eso. Ahora, no sé, se pidió en el presupuesto, no sé si se autorizó, que en un transitorio, en una cláusula del presupuesto, se estableciera, en el presupuesto federal, que se podían entregar los recursos de manera directa a las autoridades indígenas. Entonces, que dicho sea de paso, son las autoridades más honestas de México y de las más honestas del mundo, los 417 municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Entonces, ahora que fui y pude entregar estos apoyos me sentí muy satisfecho, porque sé que ese dinero va a rendir, que van a hacer sus obras, que les hacen falta, que van a construir bien las obras. Entonces, sí se ha estado avanzando y claro que es un plan de austeridad y es un cambio, es una transformación. Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias.